El Consejo de Estudiantes de Derecho y Empresariales ha organizado la Semana Cultural de dicha facultad con el fin de que ésta sea el centro de participación de los estudiantes en este tipo de actividades. Para ello y por segundo año consecutivo se hace coincidir con la Semana de Orientación Laboral que organiza el Vicedecanato de Extensión Universitaria y Proyección Empresarial de la Facultad. La Semana Cultural ha sido inaugurada este lunes con la presencia del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, quien se ha sometido a las preguntas de los estudiantes sobre temas de ciudad que les preocupa a éstos. El regidor local ha hablado de la cuenta atrás que comienza para el Pleno de Investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Nieto ha dicho que Díaz tendrá que contar con el resto de fuerzas políticas si quiere lograr la estabilidad que perseguía cuando de forma unánime convocó las elecciones autonómicas. Ahora exigen de una forma además bastante poco democrática y con bastante poco estilo que se trague y se comulgue con ruedas de molino y que ocurra lo que ocurra, se facilite, que además lo están diciendo de esa forma el gobierno de la señora Díaz. Para la organización de la Semana Cultural se ha contado con la participación de las asociaciones culturales estudiantiles del Centro, ELSA y Dilema, así como de la Biblioteca y las diversas áreas de conocimiento de la Facultad de Derecho. Se celebrará del 22 al 26 de abril y en ella el estudiante tendrá a su disposición una amplia gama de actividades para la participación en dos temas que se consideran fundamentales como son la cultura y la orientación laboral.